Si fuera por ti Es que si yo nunca fui, tu historia de amor No juegues conmigo, es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor, que sufrir de amor No lo hago por ti, no quiero seguir Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte en nada Vete y busca a quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte estás perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado ya estoy de ti Es mejor así Es mejor así No puedes luchar contra la verdad No, por mucho que llores no voy a cambiar Tal vez esto es lo mejor, que sufrir de amor No lo hago por ti, no quiero seguir Y aunque esta noche estoy despierto No, 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 no Puedo decirte que me siento Mejor así 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 Ya no quiero de ti nada Vete mucho a la chingada Vete y busque a quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así Es mejor así, es mejor así Es mejor así, es mejor así ¡Gracias!